Hola, amigos de Youtube. Aquí les traigo la versión original del Wii Yomi con su voz. Original. Ya que he estado buscando la versión original y no he podido encontrarla, bueno de casualidad tenía una copia del video original y decidí subirla, ya que han borrado la original de todas partes y han dejado solo la que es en español. Bueno, espero que disfruten el video XD. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!